Concejales por la Ciudad de Luque Diego Jesús Romero Oruel Jesús José Manuel Achocarro Gil Oscar Rubén González Chávez María Belén Maldonado Silva Juan Ángel Marecos Acosta Francisca Beatriz Franco Rodríguez Héctor Iván Velázquez Domínguez José Eliseo Fernández Oviedo Carlos Rómulo Pérez Arce Solicitamos a los señores concejales que allá hayan recibido sus certificados que vayan ocupando sus respectivos lugares nuevamente por favor por una cuestión de organización. Enrique Daniel Quintana Baleano José María Mesa Israel Y el señor Arnaldo Daniel Baezal Seguidamente convocamos a los... Seguidamente convocamos a los...